Arturo Irarraza. Lo digo de nuevo, hoy van a presentar entonces el Ateneo los doctores Jaime Dotz y Arturo Irarraza. Bueno, ¿empezamos más? Dale nomás, gracias. Gracias, Laura. Bueno, este es un caso que tuve en el consultorio, un paciente, un varón de 77 años, que en los últimos seis meses había notado que le había bajado la visión de los dos ojos. Tenía una visión de seis décimas en el derecho y de siete en el izquierdo, que mejoraba con pinhole una línea en cada ojo. Y con presiones normales, a la biomicroscopía se veían algunas gutas aisladas y una catarata córtico nuclear dos cruces. Bueno, lo dilato y en el fondo de ojo veo esto. No sé si alguien quiere describir las imágenes, a ver qué le parecen. Se ve una lesión del lado nasal del nervio óptico, ¿no? En el ojo derecho. ¿Qué decías, Pato? ¿Se ve algo del lado nasal del nervio óptico o derecho? Bien. Sí, se ve una lesión. Ahí, como bien dicen, algunos exudados también nasales a esa lesión. Y en el ojo izquierdo, el nervio óptico es también de bordes netos y se ven algunas alteraciones pigmentarias a nivel de la mácula. Un poquito más de detalle. Esta lesión que se veía en el ojo derecho, además, es sobrelevada. Esto lo digo yo, que por ahí lo apreciaba mejor en el fondo de ojo. Y decidí hacer una autofluorescencia, en donde se veía todo una exudación alrededor. Y en el ojo izquierdo se veían también algunas alteraciones del epitelio pigmentario, como si fuera una epitelio patía o típicas lesiones que aparecen en una central serosa. Así que, bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más de acá. Sí, si el ojo izquierdo fuera normal y solamente tuviese la imagen del ojo derecho, yo diría que es una metana yubstapapilar, que es un hecho bastante poco frecuente, pero que lo vemos en algunos pacientes. Pero el hecho de que también tenga algo en el ojo izquierdo, a mí me lleva un poco la atención de que puede ser otra cosa diferente. Bueno, hasta acá, además de Cristian, que tiene el diagnóstico presuntivo, ¿alguien más piensa en alguna otra patología? ¿Piensa en qué estudio pedir? Parece un PCD, una osculopatía polipoidal corredal. Voy a querer una geografía, por lo básico. Bien, sabían que todos iban a decir la RFG, yo no le hice la RFG, pero bueno, sí le pedí un OCT, gracias a Arturo por nombrarla. Bueno, el OCT, el ojo derecho macular era normal, tenía una pequeña membrana de perutinal, muy chiquitita, y algunos drusas. Y en el ojo izquierdo, lo mismo, algunas drusas. Y le hice un OCT pasando por la lesión y se veían estas imágenes. Y acá también es donde empecé a considerar el diagnóstico que también nombraban recién, que es el de la PCV, el de una polipoidea. Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo, pero bueno, es una lesión también subepitelio pigmentario, con algunas lesiones que muestran un poco de cronicidad, que son esas tubuladuras que se ven por sobre la lesión y también hacia los costados. Tiene un poquito de líquido subretinal, pero que también podría ser perfectamente por el tamaño de la lesión y no un verdadero fluido subretinal. Pero bueno, se nota que la lesión en su momento tuvo exudación y se secó. Eso lo podemos saber por las imágenes que veíamos en el fondo de ojo y en la autofluorescencia. Entonces, efectivamente, dentro de los diagnósticos diferenciales, me planteaba la membrana neovascular peripapilar y la otra era la vasculopatía coroidea-polipoidea. Yo lo único que me acordaba de esto, así en cuanto a qué criterios tomar en cuenta, era generalmente una RFG y las cosas que suelen tener es que sangran y tienen una hemorragia retinal y se ven los pólipos. Entonces, haciendo un poquito de investigación de cuáles eran los criterios diagnósticos para la polipoidea, me encontré que me tenía que meter en el mundo de las enfermedades paquicoroidias, que a priori para mí eran una especie de bolsa de gato, porque muchas veces las etiologías de estas enfermedades no se conocen a ciencia cierta, y lo único que tienen en común es simplemente la paquicoroidias. Así que bueno, entre todas las que conocemos, esta era la que íbamos a investigar esta vez, y hay un grupo que se llama el APOIS, PCV Working Group, que es el que hizo una investigación hace unos años y trató de establecer los criterios diagnósticos mayores y menores del OCT, porque la enfermedad siempre se hizo el diagnóstico de esta enfermedad con indocianina, y como no se usa la indocianina en casi ningún lugar del mundo, trataron de establecer estos criterios mayores y menores. Lo que también llegaron a la conclusión, aunque también ya lo habían propuesto otros autores, es que es un subtipo de degeneración macular relacionada a la edad que tiene una membrana neovascular de tipo 1, porque en todos los casos se ve una membrana neovascular por debajo del epitelio pigmentario, y por arriba o anterior a la capa de grupo. Y después también establecieron, de alguna forma tratando de hacer algo más arbitrario, que todas las lesiones que se ven son pólipos, no aneurismas, y una red de neovasos. Eso es una cuestión pura y exclusivamente de nomenclatura. Entonces, las características del fondo de ojo, como decía antes, que se ven en estas lesiones, siempre son la hemorragia subretinal extensa, y los nódulos anaranjados, que de ahora en adelante se van a denominar siempre pólipos, no aneurismas. Estas eran ya dos cosas que yo en mi lesión no la veía, en la lesión de mi paciente. Y después me fui a ver un poco más el fondo de ojo, el OCT. Acá, cada letra de los que están nombrados ahí se condicen con la foto de abajo. Los primeros tres criterios son el desprendimiento del epitelio pigmentario en pico o en B corte invertida, también llamada en dedo gordo. Un anillo subepitelio pigmentario, que tiene generalmente, no siempre, un desprendimiento del epitelio pigmentario con un centro hipointenso y un anillo hiperintenso. Un desprendimiento del epitelio pigmentario multilobular o en forma de M. Y después, esos tres son los criterios mayores. Luego, el resto son criterios menores. Los otros son signos de la doble capa, la paquicoroides, que es más de 300 micras, con dilatación de las capas de Haller. El fluido subretinal, cono sin fluido intrarretinal y la elevación del complejo del epitelio pigmentario. Lo interesante de los tres criterios mayores es que uno pensaría que si estuvieran los tres, el diagnóstico ya sería certero, pero no. Es verdad que el área bajo de la curva, cuando aparecen estos tres criterios, es de 0,9, con una sensibilidad del 75 y una especificidad del 91%. Y eso no descarta que, aún estando en los tres criterios mayores, puede haber otra patología. Entonces, me interesa investigar un poquito más de la enfermedad paquicoroida y es una realidad que no hay un consenso sobre un determinado valor límite del expresor coroido. Porque varía un montón según el sexo, según la edad, según el error refractivo, el largo axial, tensión arterial, la hora del día, o sea, realmente es muy variable. Y la media del espesor, esto fue un estudio, otro, que se hizo con 300 ojos, que se dieron cuenta que la media del espesor, más o menos, era 270 micras. Pero, que hay pacientes que, así todo, pueden tener dilataciones en las capas de Haller, teniendo un espesor menor a 200 micras. Entonces, dentro de lo que es la fisiopatología de la paquicoroides, se dieron cuenta que lo que predomina en casi todos los paquicoroides, son, o cuando tienen lesiones patológicas, son las dilataciones de los vasos de la capa de Haller, que generan una coriocapitalis más fina, que por compresión, porque es algo de lo que se cree que puede pasar, y eso genera las alteraciones del epitelio pigmentario. Y después, en estos casos, no suelen haber los drusens clásicos, sino que son paquidrusas, o lesiones drusenoides del epitelio pigmentario, y como observación, se dieron cuenta que la coroides siempre suele ser más fina hacia nasal. Excepto, en los casos de la PCV, en la polipoidea, en donde, cuando es peripapilar, la coroidea suele ser más gruesa hacia nasal. Volviendo un poco a mi paciente, me puse a evaluar si era necesario hacerle un tratamiento o no, eso ahora lo vamos a discutir, pero qué tratamientos existen en el día de hoy para la enfermedad polipoidea. Y hay dos estudios grandes, el primero es el Everest, que tiene 12 meses de seguimiento de los pacientes, en donde se hace PDT con ranimizumab versus ranimizumab. Y este estudio, básicamente, llegó a la conclusión de que, tanto en letras ganadas, como en regresión de polipo, como en número de inyecciones, la terapia combinada es mejor que la monoterapia. Y además, redujo el espesor coroidea. Pero, el otro estudio, que es el PLANET, que se hace el AFRI-VERSEP, cada cuatro semanas, y después un grupo randomizadamente, CONOSIN y PDT, seguido de inyecciones del AFRI-VERSEP, llegaron a la conclusión de que no había diferencia entre el tratamiento combinado y la monoterapia, comparando tanto las letras como la regresión de polipos. Lo que no se hizo en este estudio fue medir el espesor coroidea. Lo que sí se sabe, a ciencia cierta, digamos, es que la PDT, como monoterapia, no tiene buenos resultados, o parcialmente, porque casi siempre, tiene regresión al año. Entonces, tratando de hallar un poco las conclusiones de esta revisión que hice de la polipodia, es que la endocianina sigue siendo el gold standard, por mal que no lo use casi nadie, que los criterios mayores y menores del OCT están establecidos, pero no son excluyentes a la hora de determinar el diagnóstico de la polipoidea. La fisiopatología, como de la pachicoroides y del espectro pachicoroidea en general, sigue siendo un tanto incierto. Tendrían buen pronóstico con el AFRI-VERSEP como monoterapia. Y lo que sí me sorprendió, a diferencia de lo que ustedes nombraron, apenas pregunté por los diagnósticos o los estudios diagnósticos que se podrían hacer, es que en ningún momento de estos estudios se nombra la RFG. No sé si todos acá pueden hacer el diagnóstico diferencial de los pólipos viendo la RFG, o si en algún momento les llegaron dudas, o si para ustedes es igual de buena que la endocianina para hacer el diagnóstico. Ahora, yo pregunto, ¿este caso realmente es una polipodia? Porque los criterios como hemorragias, los pólipos, tampoco se ven muy bien, ¿no? No sé si es realmente una polipodia, no sé qué les parece a ustedes. Es un buen punto, Cristian, pero por otro lado, ¿es tan importante la diferencia diagnóstica, excepto por el pronóstico? Porque el tratamiento va a ser el mismo. Bueno, la siguiente diapositiva era eso. Para mí mi paciente no tiene una polipodia porque no junta ni siquiera los criterios, excepto uno podría llegar a ver en esta imagen que se ve de la izquierda, que es en la segunda, digamos, se ve ahí como un bilobulado, si uno quisiera verlo, pero no se ve ningún otro criterio de los diagnósticos mayores, con lo cual el diagnóstico sería muy poco probable. De cualquier forma, lo mismo que dice Arturo, ¿alguien le haría una inyección a esta paciente? No. ¿Signormente por cómo se presentó al consultorio? Si es una membrana yuxta papilar, directamente le haría láser, que es como habitualmente que se hemos tratado siempre. No sé qué te parece a vos, Arturo. Yo la verdad es que el láser lo abandoné y solamente lo guardaría para casos que no respondan a los antiengiogénicos, porque incluso siendo parapapilar, pueden responder muy bien a los antiengiogénicos. O sea, no me acuerdo ningún caso que haya sido resistente en el mediano plazo y por lo menos no dejamos ninguna cicatriz. Así que yo me inclino más en los antiengiogénicos hoy en día. Ok. Yo creo que los antiengiogénicos es la primera opción, pero hay casos que si fallan tendría en cuenta el láser también. No es que lo abandono del todo, ¿no? Como segunda opción. Como segunda opción, estoy de acuerdo. Y en este caso, que respecto a la RFG, creo que en este caso no nos serviría para confirmar la polipodia, pero sí para descartar la hermana novascula, el doctor Pilar. Perfecto. Está. Porque me acuerdo cuando vi este caso, estaba con Emilio y me dice, ¿por qué no le haces una RFG? Y obviamente estaría buenísimo, una cuestión simplemente también académica, era bueno tenerlo, pero pensaba en qué cambiaría mi conducto en una RFG, teniendo en cuenta que es una membrana o una polipodia, para mí no es una polipodia, es una membrana. Es una membrana que tiene signo de cronicidad, que en este momento no está exudando, que no compromete la visión, entonces, ¿qué ganaría, no? Más allá de un diagnóstico quizá un poco más certero. Creo que nadie acá la trataría con una inyección, porque no tiene líquido, pero bueno, quizá alguien está distinto. Lo que sí me planteé es, este paciente tiene catarata y tiene una visión de 6 y 7 décimas, lo voy a operar de cataratas, ¿quién le haría una inyección previa a la cirugía, teniendo en cuenta que es una membrana que está por fuera del eje, por fuera de la mano? Yo trataría, con la visión que tiene, trataría primero el tema de la membrana y después recién haría una cirugía de catarata. Yo no me apuraría con la cirugía de catarata. ¿Qué haría? Pero la membrana... Antegrupénico, como dijo Arturo y Emile. No, pero si la membrana ahora está seca, no está exudando, yo pensaría directamente en la cirugía de la catarata, estando atento a mirar el fondo de ojo nomás, porque acordate que aquí no te va a producir síntomas de entrada, así que hay que mirarlo y quizá repetir la OCT si tenés la más mínima duda. Pero yo miría la cirugía de la catarata directamente. Con esa imagen que se mostró primero, ¿vos creés que no está exudando? Yo creo que en base a un efecto... Creo que en base es un efecto carpa, o sea, como que está levantando los bordes, ahí arriba a la izquierda se ve como que levanta los bordes, pero más un efecto carpa, digamos, por el tamaño, por la altura, que por exudación en sí. Pero líquido subretinal o intrarretinal, la verdad es que no me convence. Creo que es efecto anatómico. este sector de acá, teniendo en cuenta que está pasando por el borde de la lesión y no por el centro, es como lo que dice Arturo, efecto carpa. Lo mismo que se puede ver en este sector de acá, es muy poco líquido y efectivamente podría ser por el efecto carpa. Entonces, ¿le haría cirugía de catarata y antiangiogénica en el mismo momento? No. Yo le diría las cosas. O sea, no está mal hacérselo, pero yo creo que yo no se lo haría porque no está en el eje visual y no me preocupa tanto. Del otro lado de la papila. Pero no le diría nada al que se lo haga. Perfecto. Bueno, eso era un poco todo de la discusión del caso, pero bueno, está bueno lo de tratar de establecer acá como se ve a la derecha los criterios, por lo menos acordarse de los tres criterios mayores que son esto de la B invertida, el desprendimiento del epitelio pigmentario así en pico, del anillo ese que se ve en la imagen B acá y del desprendimiento bilogurado, así como los tres criterios, además de la paquicoroide, ¿no? Eso es otra cosa que yo no me di la paquicoroide en el paciente nuestro porque la verdad es que la profundidad no tengo cómo se llama el OCT de campo profundo en GSTEP, entonces la verdad que no se veía bien hasta dónde llegaba la coroide, iba a ser una medición un tanto subjetiva, pero bueno, claramente se veía que tenía una coroide un tanto engrosada a nivel fobial. Así que bueno, ahí les dejo la bibliografía de los estudios y abierta pregunta. Yo recuerdo que las membranas juxtapapilares siempre andaban bien con cualquier cosa que le hicieras, ¿verdad? son realmente la experiencia que tengo es que siempre fue igual. Así que bueno, nos debe la RPG todavía. Creo que una cosa para recalcar acá de lo que dijo Jimmy, por ejemplo, lo del PDT. El PDT tenía indicaciones en el año 97, 2000 que no había otro tratamiento y muchas de estas indicaciones se quedaron pegadas. Entonces yo considero que muchas de las lesiones que hoy dicen Gold Standard o tratamiento demostrado, qué sé yo, y ponen PDT, yo hoy no lo usaría creo que casi nunca. Quizás me lo plantearía para una central serosa macular o para un hemangioma macular, pero no más que eso. En la mayor parte de las cosas tumorales donde ponen el PDT, yo uso el TTT exactamente con los mismos resultados y sin más complicaciones que las que tenían y acá pasa lo mismo, yo creo que mucho de esto ya se convirtió en una tradición. La ICG es más o menos lo mismo, se convirtió en una tradición que en la práctica a nosotros nunca nos sirvió de mucho, lo usamos durante varios años y nunca fue algo realmente útil para hacer un, quizás para hacer un diagnóstico, pero no para definir o para salvarle la visión a un solo paciente que yo me acuerde. Entonces yo, para mí son cosas que desaparecieron del mapa, no las tomo ni en cuenta hoy en día, pero es opinable. Arturo, pero cuando uno va a buscar la bibliografía de las paquicoroidas, el PDT sigue siendo una opción de... Estoy de acuerdo, pero cuando uno va a buscar la bibliografía, el abastín todavía no está aprobado, así que hay mil cosas que la bibliografía no la tomo tan en cuenta. Suponete acá, ni te nombran el abastín, ni te nombran el BISIC, y hoy mis opciones serían abastín o BISIC para prácticamente cualquier cosa. Claro, pero son antes angiogénicos. Estoy de acuerdo, pero son cosas que no están publicadas, o por lo menos no están demostradas, por así decirlo. Pero, opinable. En caso de hacerle laje a este paciente, ¿qué le harían? ¿Argon nomás o TTT? No, argon. Argon nomás. Bien. Sí. Con respecto a la indocenina que están hablando, está bien, acá nosotros no la usamos, no la tenemos, pero en Estados Unidos cada vez la usan más de vuelta. con el auge de las imágenes multimodales, por lo menos en Cleveland, tipo que entra a la clínica, le hacen indocenina, le hacen todo campo amplio, le hacen OCT, LED, OCT, todo. Así que se está usando de vuelta. No sé si después se va a morir otra vez como nos pasó a nosotros. Yo me acuerdo cuando empezamos a hacerlas, yo las hacía todas, es como que buenísimo, ha explicado un montón de enfermedades, pero en la práctica no servía para nada. Al principio las membranas que uno podía determinar dónde estaba el hotspot para poder hacerle láser porque no existían los antivangiogénicos y claro, después con los antivangiogénicos eso dejó de tener una utilidad porque en el fondo lo ibas a tratar de todas maneras con antivangiogénicos y no con láser. Pero bueno, a mí me sorprende cómo cada vez más la gente usa en Estados Unidos es endocianina de vuelta. Creo que igual es en parte para entender las imágenes multimodales también que la usan porque no solamente la hacen la endocianina sino que la hacen el OCT en FAS el ANGEOCT entonces con todo uno interpreta todo el cuadro completo. Es mucho bien de mirar el fondo de ojos también. Claro, miraban una central cerosa estando allá y le pedían una endocianina y veían que había una vorticosa que de repente no tenía flujo. Entonces decían ¡ah! ¡Qué interesante! Pero de ahí a terminar un diagnóstico por la endocianina una cosa es que le están viendo a todo el mundo y otra cosa es que están llegando algo interesante. Bueno, eventualmente por ahí suma para algo. Yo lo que me acuerdo yo lo que me acuerdo es el planteo que yo hice personalmente con la época de la endocianina que decían ¡perfecto! La endocianina fantástica se ve un montón de cosas explica un montón de cosas cuéntenme de un solo paciente al cual le hayan podido salvar visión gracias al diagnóstico que le hicieron con la endocianina. Yo no tenía ninguno y con Ricardo no pudimos encontrar uno solo que yo me acuerde ni uno solo porque sí le hacíamos Yo sí me acuerdo de que existía ese hotspot que por ahí estaba extra fobial entonces vos tenías la posibilidad de hacerle láser pero eran contados la verdad que no pero recibían recibían prácticamente todos así que tampoco era que fuera muy fantástico No, no, no era fantástico No Yo en Chile la ocupo de forma muy acotada tengo acceso a angiosete y a endocianina pero lo uso de forma muy acotada lo uso en pacientes por ejemplo como este yo le hubiese hecho un angiosete y una endocianina pero como dice Jimmy en realidad no es una cosa que te cambia el pronóstico donde yo encuentro que sí aporta las centrales serosas crónicas porque yo tengo láser subliminal entonces me guío el láser y se lo hago guiado por endocianina y así trato un área extensa y disminuye aumenta la tasa de curación y baja la residiva entonces yo en esos casos sí le hago endocianina central serosa crónica donde me planteo uso láser subliminal y todos estos pacientes donde yo sospecho una membrana tipo 1 le hago ancho ST y si es que uno va y busca de manera acuciosa se encuentra y la clínica que mostraba Jimmy el paciente para mí es bastante parecido a los casos que he visto de polipoidia por la altura en la que se ubica peripapilar está escrito como exudativa o hemorrágica peripapilar o macular es en la clínica típica la altura del DEP la edad del paciente habría que haberle medido la paquicoroide y buscar los vasos dejarle de engrosado pero en la práctica como dicen no cambia nada simplemente saber si es que o no es y los antihiogénicos para mí también son la clave y claramente hay mucha más evidencia con el LIA pero probablemente porque sean más investigados si uno tiene acceso a bastín tiene acceso a LIA visica lo que sea cualquiera sirve bueno muy bien Artur no tardemos más tiempo ya estamos casi a las 8 gracias Anko no sé de escuchar Artur ¿está silenciado? a ver aquí te voy a tocar la puerta porque está silenciado ¿lo pudieron silenciar? ¿está silenciado? estamos en tu milagro qué grande ¿quién fue? ¿segó la puerta? no no ahí ahí está no la abrumina mi compañero se acabó se acabó el milagro bueno vamos a presentar un caso esta es una mujer de 23 años que consultó en plena pandemia la derivaron acá con un diagnóstico en el sentido de melanoma en el ojo derecho melanoma muy grande tenía un antecedente medio borroso como suele suceder en la subeitis de 3 años de evolución estaba con tratamiento con corticoides locales y orales o sea 30 miligramos por día tenía Cushing sobrepeso diabetes secundaria al sobrepeso con metformina y en los días previos había perdido bastante visión en el ojo derecho y en la ecografía tenía una masa ocupante importante este es como se veía el ojo por fuera el ojo derecho tenía una visión de cuenta dedos la presión estaba normal en la biomicroscopía ustedes tenían la esclera en la zona inferior un poquitito oscura un poquitito congestiva la transiluminación era negativa negativa significa que transilumina o sea que no hay una masa oscura como habría en un melanoma melanótico tenía un poco de catarata típica por los corticoides pese a tener 23 años y lo interesante acá era ver el fondo de ojo aunque no deja de ser interesante esta transiluminación y en el fondo de ojo se veía una tremenda masa ocupante coroide que estaba levantando la retina ¿alguna opinión descartando Emilio? parece una central cerosa entusiada por corticoide pero esto no es central cerosa porque es coroides efectivamente o sea no es líquido subretinal solamente ella en algún momento refirió dolor cuando tuvo o tuvo algún episodio de ojo rojo y dolor pensando en esa historia de uveitis y viendo esa esclera ¿no? sí muy buena pregunta porque le pregunté específicamente viendo esa esclera le pregunté y me dijo sí tuve algunos dolores pero no no había sido nada muy importante Arturo ¿y son exudados esos que se ven ahí en la superficie? sí tiene unos poquititos exudados en la superficie pero son efectivamente esto es la coroide que está levantada o sea no es un no es simplemente el líquido subretinal es algo sólido o sea puede ser un desprendimiento coroide digamos secundario sí sí podría ser esta era la ecografía ¿alguna observación sobre la ecografía? un comentario de lo que de lo que preguntaba Laura que es es útil que la escleritis posterior tranquilamente puede no doler que lo que te duele de la escleritis es cuando te des el componente anterior que casi siempre vienen juntos pero cuando no está más difícil claro de hecho acá si ustedes veían tenía estas zonas relativamente transparentes relativamente oscuras que me hacen sospechar y acá un adelgazamiento que me hacen sospechar que acá hubo una escleritis anterior en este momento no la había pero me hacen sospechar que la hubo muchas veces con esa con esa foto que mostraste Artur vuelve para atrás viste que la inserción de los rectos está bien congestiva la que mostrabas del segmento anterior yo a veces lo llamo eso escleritis intermedia porque no es ni anterior ni posterior pero ahí tenés un adelgazamiento y además del enrojecimiento en la inserción eso es como fuertemente pensar en algo en escleritis claro si yo pensara acá en un melanoma tendría que ver vasos algunos vasos centinela o sea muy engrosados pero el resto normal no tiene por qué haber congestión aunque hay un porcentaje de melanomas que hacen una escleritis también entonces eso hay que tenerlo en cuenta yo he tenido dos casos por lo menos de melanoma con escleritis así que que puede engañarte muchísimo entonces bueno en definitiva fíjense la ecografía acá tiene una gran masa heterogénea o sea lo típico del melanoma es ser homogéneo no tiene movimientos vasculares espontáneos que eso es típico que los tenga tiene desprendimiento de rutina bueno en eso lo comparten pero lo importante es esto fíjense el engrosamiento escleral que tiene tiene un tremendo engrosamiento escleral de hecho le habían hecho una ecografía a este paciente y nadie se había dado cuenta del engrosamiento escleral es lo que yo llamo descubrir quedarse con el trofeo lo primero que encuentran es la masa coroidea y ni miran el resto y acá hay un engrosamiento escleral tremendo entonces el otro fue una escleritis nodular con un componente anterior como decía Emilio porque por lo menos la atrofia de la esclera la tenía algo de inflamación tenía aunque no tenía el dolor en este momento y el tratamiento de esto en ese momento Emilio creo que estaba fuera del país así que no le preguntamos y le hicimos directamente triancinolona local y subtenoniana o sea periocular y subtenoniana con la idea de que si no respondía se lo íbamos a mandar a Emilio para que le haga antimetabolito o lo que fuera y por supuesto suspendimos los corticoides orales que en esto no tiene sentido que si esta mujer tuvo una escleritis durante estos tres años y le estuvieron dando corticoides orales le produjeron el cushing gratuitamente la obesidad gratuitamente y la diabetes gratuitamente porque hasta donde yo sé esto no responde al tratamiento oral esto si puede responder al tratamiento oral lo que pasa es que el manejo del corticoide no las opciones son o haces tratamiento sistémico o tratamiento local pero el tratamiento sistémico el gran error es mantener personas con dosis muy alta de corticoides vos tenés que empezar con dosis muy alta un miligramo kilo y bajarlo rápido y si no te alcanza con dosis chicas ahí agregás un ahorrador de corticoides pero sí es una opción el tratamiento sistémico en Estados Unidos casi no hacen tratamiento local le tienen mucho miedo claro ahora la locura es tres años después tenerla con 30 miligramas eso está pésimo eso está pésimo además si uno mira los 30 miligramas estos 30 miligramas tendrían que ser de por vida y como ven ni siquiera era efectivo no es que respondía bien por lo tanto bueno por lo menos el sacrificio valía la pena no respondía bien entonces pero para tener en cuenta el tratamiento crónico ya lo sabemos con los corticoides no puede ser de más de 7 miligramos por Santiago le dice Amón ¿se puede silenciar por favor? no puede ser más de 6 a 8 miligramos por diarios entonces si vos necesitas más dosis que eso tenés que usar otra cosa que sea o metotrexato o alguna otra cosa claro incluso con 6 a 8 miligramos existen un montón de complicaciones de largo plazo pero bueno no tan grave pero esta mujer estaba complicaciones gravísima y tiene 23 años o sea bastante locura es una bestialidad bueno pero fíjense la respuesta con o sea esto es lo que teníamos a ver perdónenme esto es cuando la controlamos al mes después de la inyección se ven acá algunos restos de transilónoma subtenoniano acá también y cuando cuando miramos el fondo de ojo fíjense la diferencia lo único que quedó prácticamente o perdón la mayor parte de lo que quedó es simplemente fibrina había algo de fibrina ahí encima de los coroidos y eso se fue por completo los coroidos se fueron por completo queda un cierto engrosamiento escleral pero la verdad que la recuperación es impresionante y la recuperación incluye de cuenta de dos a tres décimos de visión entonces esto fue la recuperación como para tener en cuenta digamos bueno Emilio lo viene diciendo hace muchos años ya me acuerdo que el primer caso si no me equivoco que trataste fue un paciente mío que era diabético y que además tenía una esclavitis posterior y eso fue hace 25 años o algo por el estilo y me acuerdo todos los escándalos que hacían y hoy por hoy fíjense que es un tratamiento bastante rutinario entonces lo puede hacer hasta un no experto en uveitis no lo hagan en su casa pero tengan en cuenta que si hay diagnóstico se puede hacer ahí lo que mostraste del corticoide de depósito se veía subconjuntival porque si fuera el subtenoniano puro no se vería el depósito así que en estos casos anterior y posterior yo lo que hago es combinado un poquito de subtenonial y un poquito de subconjuntival exacto yo le hice periocular y subtenoniano el periocular era subconjuntival entonces y si lo que se ve ahí es la parte de subconjuntival está bastante adelante esto es la ecografía fíjense el cambio tremendo tiene un leve engrosamiento coroido pero ese engrosamiento más que coroido es la fibrina que le quedó debajo por ahora esto es la esclera como se adelgazó tremendo y bueno esto yo ya ahí se lo derivé a Emilio porque va se lo derivé te hice la consulta que estabas acá en el consultorio un mes después y vos dijiste de seguir haciendo inyecciones hacer por lo menos tres inyecciones y ver después la respuesta y la paciente después la verdad que desapareció del mapa nunca más volvió yo creo que se dio por recuperada y se olvidó de nosotros pero se repitió ahí la transinolona porque no estaba totalmente curada pero después nunca más la vimos pero interesante los cambios te voy a preguntar por Emilio en un caso con una presentación como esta chica aparte del tratamiento ¿la estudias con algo más yo no vos nosotros tenemos un interrogatorio porque la verdad que si tiene un látex positivo pero no tiene artritis no me sirve mucho el estudio en sí entonces le hacemos un interrogatorio a estos pacientes y la verdad es que entre todos los que vimos entre el consultorio y el hospital nos pasa en escleritis posterior igual que en escleritis anterior que el 70% de los casos no tiene una enfermedad sistémica asociada y de las enfermedades sistémicas asociadas la más común es por lejos la artritis reumatoidea entonces bastante fácil el interrogatorio así que en general uno puede hacer un interrogatorio puede buscar una causa pero en el 70% de los casos no va a tener nada entonces no nos volvamos locos buscando buscando enfermedades que no existen digamos no la mandemos a un reumatólogo para que le hagan toda la tanda de estudio si en el interrogatorio no tiene nada no la mando el reumatólogo si el interrogatorio tiene cosas la mando el reumatólogo perfecto esta no tenía nada tenía la diabetes y punto entonces bueno pero tengan en cuenta que una cosa tan monstruosa como esta se puede tratar bastante fácilmente con un poco de sentido común entonces estos son otros casos que me han llegado con diagnóstico de melanoma habitualmente fíjense que acá esto lo habían diagnosticado como melanoma y de hecho un pseudo especialista en tumores le había pedido le había ordenado una biopsia para estar seguro si era un melanoma o no y esto es simplemente un adelgazamiento de la esclera o sea si acá le hacen una biopsia simplemente sacan un cacho de pared del ojo y se meten adentro del ojo tan sencillo como esto entonces esta mujer tenía también desprendimientos coroidos periféricos le hicimos las inyecciones que acá se ve en la parte subconjuntival y también respondió muy bien también coincidió que tenía diabetes entonces la tratamos por diabetes también este otro paciente que le mandaron la foto la semana pasada diciéndome que le parecía que tenía un melanoma anular y yo dije no esto la impresión que da es de un escleritis por la historia que tenía y todo me da la impresión de una escleritis pero el interrogatorio del dolor es bastante importante porque si bien este paciente no tenía dolor en este momento si lo tuvo en algún momento no era tan marcado pero la verdad que el ojo no es algo que suela doler entonces si tuvo dolor hay que pensar en el escleritis el ojo puede molestar puede picar pero tener dolor no es muy común para tenerlo en cuenta Artur el caso es el de ahí arriba a la derecha no me acuerdo ahora que yo te mandé uno yo era residente hace tres días había entrado hace dos días a la residencia y me llega ese paciente con ese cuadro y con una ecografía que decía paraclanitis y melanoma anular yo lo miro y me acuerdo que le dije no sé nada de estamología todavía pero sé que esto no es un melanoma han dado dolor Arturo y era ese caso la importancia de no creer en lo que dice el estudio siempre sino también mirarlo porque a veces lo que te escriben en el informe no es siempre real y bueno lo que era interesante de esta mujer es que lo había visto un retinólogo bastante experto buen retinólogo pero no sospechó esto el retinólogo lo mandó a un supuesto oncólogo que de oncólogo tiene el puro nombre que dijo es melanoma pero hay que hacer una biopsia y todo esto entre medio le había hecho una UVM y ecografía una experta en UVM pero pero que no tiene experiencia en melanoma entonces todo esto venía totalmente trastocado bueno yo siempre le digo a todos los que rotan conmigo eso que dijo Juan recién nunca tomen como realidad o sea nunca tomen como dogma lo que le dijeron antes no importa que lo haya dicho incluso si lo dijeron ustedes piénsenlo de nuevo porque la verdad es que está lleno de estos casos que son diagnósticos equivocados simplemente por apurarse Arturo ¿cómo diferencias esas dispositivas que estás contrando de una efusión? una efusión la realidad es que no lo diferencian mucho pero esto es bastante periférico y tenía signos de inflamación acá atrás acá no se notan en la fotografía en ninguno de los dos casos pero cuando mirabas el fondo de ojo lo veías medio irregular medio como engrosado y después como yo tengo una ventaja que yo tengo el ecógrafo en la cabecera para mí el ecógrafo lo uso infinitamente más que el UVM yo el UVM hoy por hoy casi no me lo pongo porque lo miro todo con lupa aérea en la lámpara de hendidura pero el ecógrafo lo prendo cada 2x3 lo primero que haría es hacerle una ecografía veo la esclera engrosada y se acabó la difusión la difusión el UVM tendría que tener normalmente un ojo chiquitito un ojo nanostalmos y además tenía una esclera gruesa que no es lo mismo que una esclera engrosada o sea un ojo de 16 milímetros tiene una esclera más o menos de 2 milímetros 2 milímetros y medio pero no es engrosamiento no tiene nada que ver con esto que mostré yo y por supuesto que si ustedes ven estas zonas de adelgazamiento que no son nada raras porque ya vinieron con escleritis anterior el diagnóstico como que se cae de maduro es bastante obvio tengan en cuenta que hay otras enfermedades que puede haber tenido escleritis también incluido el melanoma bueno como para acordarse lo que dijimos antes nunca aceptar como dogma un diagnóstico ajeno ni siquiera uno propio replantéenselo después no todas las masas son tumores nosotros tenemos infinitos casos que nos han mandado con diagnóstico de melanoma y van desde una desde una luxación de cristalino que alguien le hizo una ecografía y pensó que era un melanoma hasta hemorragia desprendimiento de retina desprendimiento de escoroideos o engrosamiento de esclera y ante la duda pregúntenme o sea si ustedes tienen duda mándenme una foto a mí mándenle el caso a Emilio hagan la pregunta pero no se pongan a tratar algo que no es tan razonablemente seguro de lo que es y sobre todo no le incluyen un ojo para un paciente con un melanoma sino son razonablemente expertos en melanoma vamos al segundo caso esta es una mujer de 33 años que consultaba con una disminución progresiva de hueso visual la consulta fue por internet o sea ella me encontró a mí por internet bastante milagroso porque yo casi no estoy le habían diagnosticado hacía 10 años que tenía una uveitis tumor o infección es un diagnóstico muy preciso bastante exacto pero a causa de ese diagnóstico tan preciso y exacto perdió el ojo derecho que era su ojo bueno el otro ojo que no era tan bueno lo mantuvo con sin un diagnóstico específico recién 8 años después le hicieron un diagnóstico de Fongiper Lindó y no le habían hecho ningún tratamiento al Fongiper porque decían que no había tratamiento que es un error grosero venía por supuesto el ojo derecho perdido una maurosis completa en el ojo izquierdo la visión le había bajado a 5 décimos la presión del ojo derecho estaba aumentada no importaba porque era un ojo ciego y en la vía microscopía tenía el ojo derecho seclusión popular catarata etcétera o sea no importaba demasiado lo que tenía y en el fondo de ojo el ojo derecho obviamente no se ve y en el ojo izquierdo tenía esto entonces acá como ya les dije el diagnóstico no hay mucho que discutir pero básicamente uno está viendo acá tumores vasculares periféricos muy importantes los vasos dilatados o sea de hecho si yo les mostrara la foto hasta acá cortado acá yo el diagnóstico se lo hago de inmediato yo les digo esto es un hemangioblastoma no sé si es Fongipel porque no sé todavía si tienen el otro ojo o en algún lugar del cuerpo pero el hemangioblastoma es hemangioblastoma no hay nada que dilate los vasos como eso y muy común en un hemangioblastoma muy frecuente encontrar membranas epirretinales como esto que le están traccionando mucho ¿cuál es el detalle de esto? que estos tumores ya la tracción que le estaba produciendo le ha desprendido toda la retina peripapilar y macular y toda la retina inferior entonces ¿cuál es el horror más que error acá? número uno no haber hecho el diagnóstico hace 10 años número dos al no haber hecho el diagnóstico no haber hecho el seguimiento pero hace dos años que le habían hecho el diagnóstico ¿por qué no le hicieron el seguimiento mirando las lesiones que podía tener? si esta lesión la hubieran tratado siendo chiquitita el pronóstico hubiera sido absoluta y totalmente distinta acá estamos llegando muy tarde esto lo podemos tratar con crioterapia con una placa pero la realidad es que aunque lo tratemos la retina está desprendida o sea hay que hacer algo más entonces ¿qué harían acá? ¿qué tratamiento harían? PDT y creo que hay vitrectomía con crío y si no hay muchas opciones vitrectomía con crío tiene la retina desprendida tiene unas tracciones tremendas hay que hacer vitrectomía con crío esto era la ecografía el ojo derecho DR en T el ojo izquierdo DR traccional con la mácula desprendida le hicimos vitrectomía la vitrectomía no fue ninguna pavada le tuvimos que hacer vitrectomía parciales para poder para lograr llevar la retina a su lugar silicón etcétera después casi seis meses después tenía un desprendimiento de retina inferior tenía desprendimiento macular PBR la mácula estaba desprendida tenía esquís y fíjense lo que es el aspecto de la mácula bastante desastroso y el tumor se había secado entonces esta mujer le hicimos otra vitrectomía después le hicimos otra vitrectomía más lencectomía retinectomía etcétera después se descompensó la córnea le hicimos queratoplastia le sacamos el silicón etcétera pero esta mujer lamentablemente quedó con una visión de luz con la retina aplicada muchas cicatrices pero lo único que logramos salvar fue una visión de luz o sea prácticamente nada después de cuatro cirugías bastante complicadas entonces esta mujer en la práctica quedó con una ceguera exclusivamente por un tratamiento tardío por un comienzo tardío del tratamiento entonces estas cosas son espantosas ver que las dejan pasar por no saber cómo es la enfermedad cómo es la historia de la enfermedad Arturo perdón no algo algo importante que dijiste que me parece lo estuvimos charlando incluso en la SAB ahora ¿te acordás? que cuando ya tiene el diagnóstico de Von Hippel sabemos que son lesiones progresivas esto va a ser progresivo cuanto más joven sea el paciente más chances tiene de desarrollar no solamente más hematoplastomas sino más tumores a nivel general por eso el seguimiento multidisciplinario es importantísimo en este paciente si tiene el diagnóstico pero para qué esperar eso que hablábamos la vez pasada para qué esperar a que comience a exudar o algo si ya sabemos que esto va a crecer el tratamiento tiene que ser lo más precoz posible para evitar llegar a este estadio que prácticamente los resultados no son muy buenos no son pésimos pero sí totalmente todos estos pacientes ya hay protocolos establecidos hasta el protocolo de Cambridge hasta el protocolo de Harvard y hay otros más está establecido que hay que estudiar cada cuánto tiempo cómo hacerlo es tan fácil como googlearlo e imprimirlo y eso incluye fondo de ojo seriado y tratamiento de las lesiones que pueden aparecer exacto el estudio de la familia el estudio crónico crónico por el resto de la vida y por supuesto el estudio de la familia el estudio de los parientes etcétera entonces este es otro caso que era muy similar o sea una chica de 19 años una enfermedad de Fogipelindo con pérdida del ojo derecho se lo habían llegado a visceral por ojo ciego y doloroso le habían hecho un tratamiento a otro profesional no sé qué tratamiento le habían hecho así que no puedo opinar pero bueno terminaron enucleando eviscerándola en el examen este no era el ojo esta era la foto previa a la evisceración el ojo derecho tenía una prótesis que se veía bien y en el ojo izquierdo tenía visión de 10 décimos presión ocular biomicroscopía fondo de ojo todo normal o sea no tenía no tenía un solo tumor en el otro ojo entonces se le indicaron controles o sea yo la veo y ya inmediatamente le aplico un protocolo y empezamos con los controles en el 2013 le apareció un quiste pancreático yo tengo un paciente que por no controlarse le apareció un tumor en el páncreas perdió el páncreas y se convirtió en diabético de tipo 1 de inmediato en 2015 operaba un angioma cerebeloso piensen que tenía 19 años cuando empezamos los controles oculares seguían siendo normales y en el 2019 o sea ya llevábamos 7 años 8 años controlándola cuando aparece esto parece algo recontra pavote pero claramente este es un tumor vascular de retina esto es un hemangioblastoma de retina un estadio 1 no tiene nada de exudación pero fíjense que ustedes ya ven para este tumor este vaso es una enormidad este es un vaso recontra dilatado claro para un tumor normal ustedes no ven este vaso dilatado pero esto de acá este vasito aferente es muy dilatado no tiene exudación ¿qué harían acá? láser láser perfecto fíjense que la mayor parte de las normativas acá hablan de observarlo porque no está sudando y un estadio así no le va a producir problemas yo lo comparo eso a las conclusiones del este DRS que decía que hay que hacer la panfotocoagulación cuando el paciente tiene proliferaciones con características de alto riesgo de ceguera o sea esperemos que tenga muchas proliferaciones por todos lados y ahí recién lo tratamos y la otra comparación parecida es el estudio multicéntrico de trombosis de vena central de la retina donde decían que la panfotocoagulación está indicada hacerla cuando aparecen neovasos en el ángulo a mí me parecen soberanas estupideces demostradas estadísticamente yo siempre lo comparo con ir en un camión a 120 kilómetros por hora y frenar un centímetro antes del precipicio estadísticamente yo les puedo demostrar que con eso alcanza hay que ser muy imbécil para no frenar unos 100 metros antes acá pasa lo mismo yo veo esto en una paciente que perdió el otro ojo que le apareció de un año para el otro la práctica esta chica no venía cada 6 meses le aparece esto hay que tratarlo de inmediato en este momento hacerle un tratamiento no cuesta nada esos son unos cuantos disparos de láser que no duelen no molesta prácticamente con esta cantidad de láser no le voy a producir una membrana epirretinal no voy a tener ninguna complicación entonces lo tuve que repetir porque no había pigmentado bien no se había atrofiado bien pero ustedes ven que aquí está perfectamente atrofiado ¿ya? entonces y después la seguimos controlando ¿ya? entonces ya llevamos tres meses tres años de control sigue con diez décimos y como eso tenemos otro montón de pacientes que nos ha pasado lo mismo ¿ya? hoy nosotros hemos transformado en una rutina eso de influencia de Juan que nos rompió la guinda para que lo hagamos y le hacemos de rutina a los pacientes una vez por año le pedimos un California ¿ya? porque incluso si yo estoy en un momento que estoy muy distraído estoy con sueño o lo que fuera en el California estas cosas saltan a la vista ¿ya? es muy bueno para estos controles es más casi un paciente que yo lo tengo en el interior le podría decir que se haga un California si es que hubiera un California a mano y que me mande las fotos ¿ya? pero realmente se puede controlar muy bien y cuando aparecen los tratos pero fíjense que esta persona tiene diez décimos y ya lleva tres tumores tratados ¿ya? y tenemos otro montón de casos este es un paciente que lo tratamos tenía un tumor parapapilar en su ojo único no, no, perdón no era único este tenía el otro ojo lo tratamos con TTT como no hay PDT lo tratamos con TTT hizo una hemorragia vitrea le hicimos una vitrectomía era notable porque había hecho acá una retinosquisis ¿ya? pero fíjense que logramos aplicar la retina y quedó este paciente con dos décimos de visión el vino con cuenta dedos lo tratamos con TTT y le salvamos este ojo este ojo el tumor ya no existe está totalmente atrofiado ¿ya? entonces para recordar el Fongipel como dijo Pablo es una enfermedad para toda la vida o sea toda la vida va a correr el riesgo de que le aparezcan nuevos tumores entonces hay que perseguirlo toda la vida también es multisistémico no lo vamos a controlar nosotros lo vamos a mandar a un clínico bueno o un neurólogo o un clínico etcétera pero que sepa del tema para que le hagan todos los controles clínicos normales acuérdense que estos pacientes tienen tumores cerebelosos tienen quistes testículos quistes en páncreas tumor de células clara de riñón o sea tienen muchas complicaciones tumores suprarrenales o sea hay que controlarlos y hay que ir tratando cada una de estas cosas equivalente a lo que yo muestro acá que un tumor de un milímetro lo tratamos y responde perfecto ¿ya? un tumor tratado a tiempo no produce ceguera incluso un tumor para papilar tratado a tiempo no produce ceguera así que hay que tratarlos antes de que el paciente llegue a la ceguera y igual que en el otro caso mejor preguntar antes que tratar sin saber o sea no se pongan a tratar si no están 100% seguros lo que están haciendo esto cualquier retinólogo lo puede tratar ¿ya? pero tengan en cuenta que si no están seguros no se pongan a tratarlo muchas gracias preguntas dudas ¿me repite la parte del precipicio? bueno vos lo dijiste de otra manera me quedó una frase de las frases más inteligentes tuyas que dije estadísticamente lo único que es totalmente indiscutible es que de cada 100 personas 50 son la mitad todo el resto uno puede no es de mi autoría eso es de Le Lutier pero todo el resto hay que tener en cuenta que la estadística es una cosa y el sentido común es otro no estemos manipulando para llegar al borde del abismo porque realmente todos estos casos están al borde del abismo y hasta cierto punto yo prefiero ir a un camión y parar a un centímetro que quedarme ciego y estos pacientes se quedan ciegos lamentablemente otra cosa que es importante Arturo también destacar es que esto viste que a veces difieren estos pacientes si quieren confirmar el diagnóstico con un estudio genético que está perfecto se hace en el hospital Gutiérrez lo pueden enviar allí para detectar este gen del bonjip el alterado pero a veces es negativo por un tema de mosaicismo puede parecer positivo o no pero la clínica es soberana porque si nosotros tenemos dos hemagioblastomas en un solo ojo o en dos distintos o tenemos quita en un órgano y un hemagioblastoma sea cerebroso etcétera sea por clínica historia familiar se puede hacer el diagnóstico así que no quedarse con que porque sea negativo un estudio genético el paciente no sufre esta enfermedad lamentablemente tenemos varios que le dio negativo el estudio genético y después viene el padre el hermano el hijo con también polkipelindo tenemos casos de todos los tipos yo tengo una paciente que porque la familia de la familia vinieron a estudiarse y uno de los hermanos tenía también algunos tumores vasculares pero la madre que no quiso estudiarse al poco tiempo hizo un derrame cerebral y quedó bastante mal un ACV y tenía un tumor cerebeloso entonces no hay que dejar de estudiar quiero hacer un comentario con eso porque es importantísimo lo que decís Pablo prácticamente yo no pido un genético nunca a menos que el paciente tenga algo porque no tiene mucho sentido salvo que ya tenga un familiar con algo y uno quiera confirmar la causa bueno en el caso de las enfermedades de las distrofias retenales hereditarias sobre todo la postulación digamos a terapias génicas confirmar el tipo de herencia pero de ninguna manera pedir un genético ante un paciente que no tiene un cuadro clínico no le veo la utilidad al contrario exacto en algún caso yo pienso no sé vos decime si te parece correcto pero yo tengo de repente un paciente que tiene el Fonji Perlindo clínico le pido el estudio genético le da positivo y ese paciente tiene dos hijos una hija cuatro hermanos etcétera en algún caso yo le he pedido a la familia porque ya que él dio positivo digo bueno capaz que les da positivo y encuentro que dos tres familiares les da positivo y en ese caso a esos familiares los someto a controles por el resto de la vida y a los demás no pero y si te hubiera dado negativo no los controlarías de vez en cuando también no les haría la advertencia el problema que yo le doy la advertencia pero los pacientes no vienen yo tengo montones de Fonji Perlindo que los pacientes los parientes no vienen nunca eso ya entra en otra bolsa en psicología nacional hay diónticos que no se cuidan tampoco también hay un hecho que hemos visto pacientes ahora que prácticamente han perdido un ojo y llegan tarde el diagnóstico cuando el otro ojo está afectado y se lo podría haber tratado previamente ese caso que mostraba Arturo creo que hay clasificaciones para todo hay clasificaciones para todo pero hay una clasificación creo que de Zinkerman que ese ya donde ese tumor con un vaso dilatado ya es un estadio 2 o sea que ya no está marcando la evolución de la enfermedad entonces si vemos un paciente que tiene un mongiple en un ojo y en el otro aparece un micro aneurisma abre grande los ojos porque ese es el primer estadio de esto de lo que termina siendo ese vaso dilatado tortuoso que es un estadio 3-4 de la enfermedad con deprimiento retinal así que es importantísimo eso tener el concepto que es progresivo y que es familiar esto y hay otra cuestión que por el área que ustedes hacen acá estamos hablando de diagnósticos genéticos con enfermedades que implican riesgo de vida distinto es cuando estamos estudiando una distrofia retinal que por más que venga un marcador genético positivo si el paciente no tiene clínica no lo vamos a enfermar a nosotros pero si aparece tampoco va a pasar inadvertido y haremos lo que podamos hacer pero son son enfermedades diferentes también si son bien diferentes bueno muchas gracias buena semana muchísimas gracias adiós chau muchas gracias chau chau chau